...y una misa celebrada en la esplanada de la nueva ciudad por el párroco de Añinzog, Albert Aguana, ha quedado oficialmente en servicio el distrito urbano de Bibaronván. Seguimos con más actualidad. Después de pasar la amenaza del coronavirus en los últimos dos años, la primera promoción de inspectores de policía de Mongomó han llevado a cabo este fin de semana una misa de difuntos en memoria de los compañeros fallecidos en los últimos años. En esta eucaristía de la Iglesia Católica del barrio Vanapá se llevó a cabo el recordatorio especial de algunos policías fallecidos en los últimos 16 años, aunque de forma especial las plegarias se hacían en honor a los pertenecientes a la primera promoción de inspectores de policías salidos desde la escuela en Mongomó. Este momento de oración para los compañeros caídos ha merecido la pena porque, según los organizadores, este motivo día para ellos les hace reflexionar sobre el trabajo que están llamados a ejercer en la población y de alguna manera también pedir inteligencia al Dios Todopoderoso. Y esta es la segunda vez que lo hacen. Tras la celebración de esta eucaristía, los participantes se han dado cita en un lugar atractivo de la ciudad y en ella han amenizado la cita con un emotivo ambiente positivo entre ellos. Incluso también tenían presente una tarta, ya que según ellos la oportunidad era de festejar porque en los últimos dos años mucha gente ha perdido la vida a causa del coronavirus y como las circunstancias actuales son favorables, es pertinente celebrarlo. Hace varias semanas que se registra un aumento considerable del precio del huevo en los diferentes puntos de venta del país. Precisamente los responsables de los supermercados EGTS y Ginaco de aquí en Malabo han dado sus argumentos sobre este hecho que no hace más que preocupar a la población. Escuchemos sus declaraciones. La subida del precio de la bandeja de huevos viene de los proveedores mayoristas, asegura Basam Hamoud, responsable del supermercado EGTS de Malabo. Hace tres o cuatro meses no es el mismo precio que estamos vendiendo ahora. Lo que pasa es que depende de la compra, donde el proveedor se aumentó el precio en Europa y casi en todo el mundo. Actualmente el precio de la compra de una caja de huevos se ha multiplicado por dos. Nosotros hemos recibido un contenedor. Había un precio más alto la semana pasada porque no había huevos. Llegó la bandeja de huevos hasta 10 mil. Nosotros estamos vendiendo no bajo tensión de subir el precio. Es nuestra compra, el precio de la compra se multiplicó por dos. Entonces normalmente estamos vendiendo normalmente. Su precio actual ahora, álbum mayor es la bandeja 5 mil, una caja 60 mil. El costo de una bandeja de huevos se ha subido excesivamente de 2.500 a 6.000 francos cefas, una situación que preocupa a los consumidores y a la población en general. Y este lunes varios casos de delincuencia han vuelto a ser presentados a las dependencias de la Gendarmería Nacional de esta ciudad de Malabo. Ahí tenemos a felicitio Leoncio G. para ofrecerles más detalles sobre los mismos. Felicísimo. Buenas tardes. Fue el viernes de la semana pasada cuando los efectivos de la Gendarmería Nacional de esta ciudad de Malabo se llevaron a 37 jóvenes acusados de diferentes delitos. Pues bien, este lunes, a primeras horas de este lunes, se han vuelto a presentar otros nuevos casos de 29 jóvenes acusados de consumo y venta de marihuana, robo y atraco. Aquí en el suelo pueden ver algunos de los materiales que ellos utilizan. Tenemos varios paquetes de estupefacientes que algunos de ellos han solicitado, han conseguido para venderlo en diferentes barrios de esta ciudad capital, Malabo. Y esta tarde fueron conducidos a los órganos judiciales para que se les escuche en declaración. Es de destacar de igual manera que varios de los jóvenes que hoy han sido conducidos a los órganos judiciales se encuentran entre ellos algunos de la banda musical, los que por tercera vez consecutiva tenemos entre los múltiples casos presentados en las dependencias de la Gendarmería, aquí en la ciudad de Malabo. Y ahí la pregunta, si estos ya disponen de un trabajo con el que cobran cada final del mes, ¿por qué se dedican a la actividad de venta y consumo de estupefacientes? Las respuestas las tendrán con los órganos judiciales. Gracias felicísimo por esta información desde la sede de la Gendarmería en Malabo. Las iglesias evangélicas y pentecostales de esta parte insular del país han efectuado una oración de repulsa a los actos vandálicos y delincuencia que últimamente se registra en nuestro país. Yo sí le voy a coger. Mambre de gano. Voy a ir. Bajo la dirección y coordinación de la Asociación Religiosa Manos Unidas, las iglesias evangélicas y pentecostales han organizado una oración para repulsar a la delincuencia y los actos vandálicos. La oración de esta tarde ha consistido en que la Asociación Manos Unidas, que es una aglomeración de las iglesias evangélicas y pentecostales aquí en Malabo, nos hemos reunido para contribuir en arrestar la situación que ahora prevalece en la nación, que es la preocupación que tiene la ciudadanía en todo lo que tenemos registrado con este grupo de maleantes que están molestando lo que es la paz que viene caracterizando esta nación. Esta cita religiosa ha aglutinado a varios pastores, profetas y apóstoles quienes se han reunido con sus filigreses para orar y repulsar la delincuencia. Yo diría que la oración puede hacer mucho más, porque la oración es un arma espiritual y lo que a estos jóvenes, lo que les empuja a hacer estos actos vandálicos es un espíritu y este espíritu solo se puede expulsar en sus vidas solo con la oración. Los reunidos también han aprovechado esta ocasión para sensibilizar a la juventud para no incurrir en actos vandálicos. Y seguimos con más actualidad. La directora general de farmacias y aprovisionamiento, Joana Bocobo Sebe, ha llevado a cabo en la jornada de hoy lunes unas inspecciones en las farmacias y clínicas localizadas aquí en la ciudad de Malabo. Segunda vuelta de inspecciones en lo que va desde 2022, realizada por la Dirección General de Farmacias y Aprovisionamiento, perteneciente al Ministerio de Sanidad y Bienestar Social. La primera vuelta tuvo lugar en el mes de enero. Donde hemos avisado a los establecimientos qué pautas deberían reunir para estar de acorde con la normativa. La directora general de este departamento, Joana Bocobo Sebe, se ha mostrado molesta y en desacuerdo con el comportamiento de ciertos responsables de algunas clínicas visitadas este lunes. Como podemos constatar, por ejemplo, nosotros entramos, encontramos ya directamente las camas, la supuesta recepción, una mesa donde el médico, el médico es el que hace de médico, recepciona a los pacientes, los trata, los diagnostica y les administra el tratamiento. Este comportamiento antireglamentario que además repercute negativamente en la salud de las personas. Subrayaba Jacobo Sebe ha obligado a la comitiva al procedimiento del cierre de estos establecimientos. Nuestro trabajo es cerrar todos los establecimientos que no cumplan con la normativa. Porque tú vienes a curarte de una infección y acabas con otra infección. El consumo inadecuado de ciertos medicamentos puede provocar daños irreversibles. Entre otras anomalías registradas, en el transcurso de las visitas a las farmacias y clínicas, la inspección ha percatado el mal mantenimiento de estos locales, la venta de fármacos caducados y de dudosa procedencia. Fármacos con instrucciones en idiomas como el chino, además del escaso personal que presta servicios en los mismos. Y vamos a ver a continuación los primeros trabajos del casting Mister Guinea Ecuatorial edición 2022 que se han llevado aquí en la ciudad de Malabu. Hay muchas novedades en los postulantes. Vamos a ver. Como todos los años, el objetivo es encontrar a jóvenes que reúnan las condiciones para representar a Guinea Ecuatorial y su cultura en el mundo. Esta tarea dio comienzo en el Centro Cultural Ecuatorial de Malabu en la tarde del pasado sábado. Los jóvenes aspirantes a participar en este certamen se han presentado con mucha ilusión, valorando el trabajo del comité orientador al tiempo que esperan ganar y representar a su distrito. Como todos los años, para realizar el certamen solemos primero llamar a todos los jóvenes que quieren participar para darle la oportunidad a cualquier concursante. Y después de realizar el casting, lo que sigue después es hacer más o menos una separación de los candidatos que más o menos vemos que tienen las características suficientes para poder ser los representantes. Primero, hay Miss y Mister. Para los candidatos de Mister, cogemos desde 18 años hasta los 28. Entonces, pueden ser padres, el requisito lo conlleva con ellos. Simplemente que tienen que tener una estatura máxima de 1.70 subiendo. O sea, las chicas, uno, no tienen que ser madres. 18 años hasta 25. La estatura mínima, 1.70. El siguiente casting de selección tendrá lugar en el Centro Cultural Ecuatoriano de Bata el día 14 del presente mes de mayo para brindar la misma oportunidad a los jóvenes de la parte continental del país. Y la actualidad continúa en los platos de Radio Televisión Bata, José Luis. Paulina Arita, vamos con nuestra compañera para la ampliación de esa edición desde la parte continental. Compañera, buenas tardes. Igualmente, muy buenas tardes, Paulina Arita y José Luis Uncogo. Estimada audiencia, sean bienvenidos a esta cita informativa correspondiente a esta parte continental del país. El siguiente reportaje refleja el ambiente que se ha vivido en la ciudad de Añizoc durante la estancia de la pareja presidencial, así como algunas impresiones de la población acerca de la inauguración del nuevo distrito urbano de Vibara. Desde primeras horas de la mañana comenzaban a instalarse diferentes grupos folclóricos en la esplanada ubicada en la urbanización de Vibara para movilizar el ambiente previo al acto. Mientras que iban haciendo acto de presencia, diferentes personajes locales, provinciales y miembros del gobierno en la tribuna para aguardar la llegada de la pareja presidencial. Hablamos de sus excelencias, Obianyaman Basra y señora doña Constancia Mangamosocom. Las visitas de estos personajes suponen fiestas. El grado de movilización vivido este domingo en las calles de Vibara por la inauguración de esta nueva ciudad demuestra el entusiasmo de sus habitantes y sella su convicción a la línea política del PDGE y su fundador, Obianyaman Basra. Aquí todo nos resulta fácil cuando se trata del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial. Además, cuando se tiene que contar con la presencia del presidente fundador, nada menos dar un toquecito a la población, todo el mundo llega voluntariamente. Entonces no hemos dado ningún tipo de esfuerzo. La población quiere acercarse siempre al presidente para escucharle en primera persona y de hecho toda esa concurrencia que vemos en esta tarde. Es un acontecimiento que nos deja a todos contentos y satisfechos porque el sueño de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, se ha convertido en una realidad. Agradecemos efusivamente a la pareja presidencial por honrarnos con su presencia física en este acto. Por eso aquí, de verdad, las palabras no son capaces de expresar mi grado de emoción. Estoy muy emocionado, estoy muy satisfecho. De verdad, hoy Vivara está en fiesta con los siete consejos repobreros que componen a este distrito urbano. Tal como veis las imágenes, estamos muy contentos. Me siento demasiado orgulloso porque el jefe de Estado de la Ciudad de Salud, se ha hecho una obra majestuosa. Ha demostrado una vez más lo mucho que quiere este país y sobre todo nuestro pueblo porque nos ha costado mucho este distrito. La expedición política de la Federación de Jóvenes del PRGE ha tenido su primera toma de contacto con los militantes del distrito de Mongomo. Mongomo, con sus militantes y simpatizantes del PRGE y de la Federación Nacional de esta Formación Política, se han formado una sola piña para dar un recibimiento de altura a la expedición política de la Asociación Hijos de Obianque en Cabeza Dolores en Chabón Lonsa. En esta gira de toma de contacto, el PRGE y el aso de Mongomo han hecho un reconocimiento de las buenas acciones implementadas por el presidente fundador del PRGE, así como la implicación de su excelencia Teodoro Nguimo Biamangue en los asuntos socioeconómicos, políticos y culturales a favor de la juventud ecuatorguiniana, lo que hace que Mongomo sea un distrito convicto a la línea política trazada por su excelencia Obyanguima Mbazua, decían los oriundos en sus discursos. Un chamán logo al intervenir primero ha pedido a los presentes a ovacionar a su excelencia Teodoro Nguimo Biamangue. Para luego presentar al público a la nueva cúpula directiva del ASO recientemente nombrada en esta organización y así pronunciaba su discurso en el que insistía a los lugareños a apoyar siempre al PRGE en todas sus acciones y a las mujeres decía que imiten el ejemplo de la primera dama de la nación como una mujer digna, trabajadora y generosa. La vitalidad de la administración de malas prácticas es la actual seguridad y neocuatoriana, tales como la delincuencia, la criminalidad y el vandalismo como lo que hemos hablado con los medios informativos policiales. Por lo tanto, invitamos a los jóvenes a apartarse de estar en sus comportamientos negativos motivándoles al emprendimiento para limitar sus vidas en el futuro y evitar la vida fácil. La visita a los coros de animación de Mongomo ha sido otro apartado al igual que el proceso de las elecciones de las que han sido electos a coordinador distrital del ASO de esta jurisdicción Alberto Nguimecom y sus dos adjuntos y Solina Socorón Zuga y Pastor Ondón Doncham y como coordinador provincial del ASO de Huelentas Leopoldo Azumela y sus adjuntos primero y segundo Javier Ondó Acué y Verónica Obama Undumu Todos estos hermanos asociados han sido investidos y han recibido sus correspondientes nombramientos y como estaba previsto Ntsamal Lonsa ha hecho entrega de los incentivos que el presidente honorífico ha enviado a los coordinadores distritales, provinciales, municipales y celular de base de Mongomo y esto ha sido en la sala de conferencias de Angón de la ciudad de Mando Con un despertar matinal un grupo de mujeres del ASO de Mongomo ha despedido a la representante de Nguimo Biamangue con cebues y otra variedad de productos comestibles Con el propósito de rediminizar la ONG ASAMA a nivel de la provincia de Huelentas este lunes ha tenido lugar en la delegación de gobierno de Mongomo el acto de reestructuración y elección de la nueva presidenta de la ONG ASAMA a nivel de Huelentas el delegado de gobierno ha presidido este encuentro de trabajo Este encuentro presidido por el delegado regional de la sociedad civil de esta parte continental del país Martín Edubay M y en presencia del delegado de gobierno de Mongomo Hilario Ndombiko tenía como objetivo principal presentar de forma oficial a las autoridades y la población mongomeña en general su nueva coordinadora distrital cuya responsabilidad ha recaído en la persona de Ana María Anxama La empatía debe caracterizarse a todos los miembros de la coordinación distrital de ASAMA en Mongomo por lo consiguiente el desarrollo cultural y toma de conciencia de la mujer ecuatuguiniana son pilares fundamentales de esta asociación La elaboración de un plan de acción anual de proyectos de ASAMA en su sede en Mongomo también fueron temas interesantes de este encuentro Además de las orientaciones del delegado de gobierno a este colectivo y la entrega oficial de la oficina a la nueva coordinadora distrital de ASAMA de Mongomo el acto se ferraba en ambiente totalmente formal Transmitir el contenido del convenio firmado en Malau entre el Partido Político Acción Popular de Guinea Ecuatorial APG con los demás partidos ha sido el objetivo de este encuentro de coordinación que el líder presidente de esta formación política Eduardo Mbavocal ha mantenido con los miembros de la Junta Ejecutiva de la región continental En el nombre de la República de Guinea Ecuatorial y de la democracia percuramos esta sesión de trabajo Muchas gracias Tras el convenio firmado entre el partido político Acción Popular de Guinea Ecuatorial APG con otros partidos legalizados en nuestro país El líder presidente de esta formación política Eduardo Mbavocal ha visto bien reunirse en un encuentro de coordinación con los miembros de la Junta Ejecutiva miembros de los consejos locales y distritales de la región continental para transmitirles el contenido de este convenio Se votó una resolución donde mencionamos el pacto con los demás partidos políticos de la nación Una de esas resoluciones se acaba de celebrar el presidente acaba de firmar un pacto en nuestros días en la coalición de Mbavocal El líder presidente de Acción Popular de Guinea Ecuatorial también ha aprovechado la ocasión invitando a los reunidos sobre la realización del censo electoral de cara a las elecciones legislativas de este año 2022 Asistido del secretario general de esta formación política encuentro desarrollado en el Hotel Panáfrica de Bata Esto ha sido todo aquí en la parte continental del país Paulina Rita y José Luis La información continúa con ustedes Buenas tardes y hasta mañana Gracias compañera por actualizarnos desde la parte continental del país Nosotros continuamos con la página internacional Autoridades filipinas informaron que tres guardias murieron este lunes tras un ataque armado en un centro electoral del sur del país en medio de la celebración de las elecciones presidenciales Tras iniciar las votaciones en el municipio de Buluan en la isla sureña de Mindanao Un grupo no identificado comenzó a disparar contra el recinto electoral Esta zona sufre ataques de varios grupos armados pero ninguno ha reclamado la autoría del hecho hasta el momento La noticia del ataque ha sido confirmada a medios internacionales por un representante de la oficina provincial de la policía de Mindanao al sur de la isla Solo en 2009, 58 personas fallecieron en esta localidad pues un grupo armado relacionado con el clan político de los Ampatuan uno de los caciques locales atacó una caravana de una familia rival con el objetivo de impedir que se presentaran a elecciones locales de un total de 108 millones de filipinos 67 millones están convocados para ejercer el sufragio universal este lunes con el objetivo de votar a quienes ocuparán la presidencia y la vicepresidencia de seis años venideros además de los 12 asientos en el Senado el Congreso y otros cargos provinciales y municipales Los clubes que conforman la Federación Ecuatorguineana de Arterofía, Culturismo y Lucha Tradicional ya se preparan para el Campeonato Nacional de momento no se conoce el lugar ni la fecha que se celebrará dicho evento según ha dicho la Presidenta María Doris Andeme pero sí, próximamente se anunciará Los diferentes clubes y luchadores de la Federación Ecuatorguineana de Arterofía, Lucha Tradicional y Culturismo ya se preparan para el Campeonato Nacional que organizará esta entidad deportiva próximamente Los aletas se están preparándose para la liga que tenemos ya a la vuelta de la esquina La Federación Ecuatorguineana de Arterofía, Lucha Tradicional y Culturismo desea organizar la edición 2022 su Campeonato Nacional lo más alto con el objetivo de volver a demostrar la calidad de sus luchadores A la población, si es que no nos ven comenzar la liga en la fecha en la que la pusimos es porque hasta ahora no hemos tenido todas las herramientas para poder arrancar con la liga Los competidores están casi listos con las ganas de que llegue ya esta gran fecha y exponer cada uno lo ha aprendido en sus diferentes clubes e instructores Según información de esta institución deportiva que dirige María Doris Andeme próximamente se hará el anuncio del día y la fecha donde se celebrará esta edición con el objetivo de seguir trabajando para el desarrollo de esta modalidad deportiva Y en fútbol con sus derrotas, sus victorias y sus empates se ha llevado a cabo en el estadio La Paz de Malabo las semifinales de la Liga Escolar Femenina Sub-18 En la misma jornada pero a nivel más que uno sub-15 el equipo de Rey Malabo derrotó por tres goles a cero al conjunto de Tortuga Rápida En la otra semifinal a nivel de fútbol la plantilla de Canige no pasó del empate a uno en el marcador y el partido se resolvió en los once metros Y hasta aquí con los deportes regresamos mañana a la misma hora pero sí, mañana ha visitado el presidente de la FEGUYUDO los enfermos del policlínico Lueri Comba mañana daremos más noticias o más detalles sobre esta noticia Muchas gracias Yolanda José Luis, buenas tardes hasta mañana Muy buenas tardes, volvemos mañana con más actualidad informativa Audiencia hasta aquí con la actualidad Se quedan con las presiones del tiempo Muy buenas tardes a todos Gracias Y ya está. 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 Y ya está.